Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comicando.com.ar Hoy le quiero dedicar este video al maestro Suehiro Marugo, uno de los autores japoneses más raros que dio el manga en su historia. Marugo nació en 1956 y publica profesionalmente desde 1980. Su primer éxito, por así decirlo, porque es un autor alternativo, raro, minoritario, data de 1984. Es la famosa novela Midori, la niña de las camellas, que después tuvo también una película animada. Tengo una colección de material de Maduro, de Marugo, perdón, están en la tele, me están quemando con Nicolás Maduro, entonces ya para mí Suehiro Marugo, ahora es Suehiro Maduro. Bueno, vamos. Tengo una colección, decía, de material de Suehiro Marugo, larga y dura y pesada y grandota. Mirá lo que es esto. Tengo un montón de libros, desde los primeros libros de historias cortas que editó un sello que ya no existe, que se llama Otaku Land, en España, hasta, bueno, el megatomo de la sonrisa del vampiro que editó EDT, que pesa dos toneladas, y el último que sacó SC, que se llama Infierno Embotellado, este es el único que todavía no leí, y todos los de la época de Glenat, la dorada época de Glenat, que es un montón. Pero fíjate que lo primero que salió en España de Suehiro Marugo está en este especial de Simok, Sueños. Esto es de principios de los 90, a veces 94 como mucho. La última historieta que aparece en esta antología se llama El aspirante flautista, y es una de Suehiro Marugo, la primera vez que se lo pudo ver en nuestro idioma, en una historieta onírica, rara, de un chico que anda con el pito al aire, tocando la flauta a la noche, con un clima muy extraño y sugestivo. Bueno, después aparecieron una tonelada de historietas de Suehiro Marugo, sobre todo en España, que creo que es el país donde más se publicó Marugo. En Estados Unidos se publicó y por supuesto hubo quilombo. ¿Por qué? Porque la temática y la forma de dibujar de este hombre son bastante polémicas. A él le gustan, viene de un género, o en realidad es el emblema de un género, que se llama eroguro. ¿Por qué eroguro? Ero por erótico, guro por gurotesco. ¿Sí? Erótico y grotesco. O sea, se combina las escenas de sexo muy fuertes con asquerosidades. Mutilados, cacas, fetos, una cosa sangre por todos lados, bichos que le salen a las minas de la concha, toda una cosa inmunda mezclada en un cóctel muy adictivo, muy retorcido, muy perverso, pero que no lo podés largar. En este libro, por ejemplo, el New National Kid, que es uno de los primeros tomos de historias cortas, acá vemos como el tipo marqué algunas escenitas de escenas de sexo muy fuerte, que suele haber, ¿sí? Acá hay un pibe al que se le enrosca la cinta del cassette, de los viejos cassettes ochentosos, en la chota, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Después, no sé, escenas de violaciones, de sexo muy tremendo, siempre hay soga, sangre, ¿no? A veces no se ven las pijas porque, bueno, en Japón tienen algunos límites con ese tema, pero no es exactamente pornografía, pero pasan escenas, digamos, muy jodidas. Esta es la famosa escena del planeta de los Japos, cuando una distopía en la que los japoneses ganan la Segunda Guerra Mundial y ocupan Estados Unidos y violan a todas las mujeres de Estados Unidos. Esta es Midori, la famosa historieta que se convirtió en película, Lunatic Lovers, este es el primer recopilatorio de historias cortas que hubo de Maruho, El monstruo color de rosa, son esos trabajos de principios de los ochenta, con algunas cosas muy salvajes, entre ellas la historieta más tremenda, creo yo, de Maruho, que es la famosa Kawashonosuke, Kawashonosuke, lo dije bien, mirá que maestro, El Virgen, que es, bueno, tiene, no sé, violaciones en las cloacas de un chico que creció entre la mierda y habita abajo de un inodoro y secuestra minas para agarchárselas entre la caca, bueno, todo el tiempo así, ¿no? Detonaciones de proyectiles en una concha, bueno, todo va por ese lado, hasta que aparecen las obras más tranquilas, como esta, Gitchi Gitchi Kid, que es prácticamente un shonen de un chico con poderes sobrenaturales, una especie de Young Doctor Strange, vendría a ser un Kid Doctor Strange, está muy bien, o Doctor Inugami, que es más de Misterios Sobrenaturales al estilo de Hellblazer, o una de las obras muy recomendables para la gente que quiere entrar al mundo de Maruho y no entrar precisamente por el lado más heavy y más sordio, que es esta, La extraña historia de la isla Panorama, uno de los mejores trabajos de Maruho, donde el guión no es suyo, sino que es una adaptación de una novela de Dogawa Rampo, que suena parecido a Edgar Allan Poe, y no es casualidad, es un literato de la década del 30 de Japón, que admiraba mucho a Edgar Allan Poe, y se hizo llamar Edogawa Rampo. Bien, esta novela le da la posibilidad a Maruho de dibujar cosas hermosas, de pelar toda la elegancia de su estilo fino, puntilloso, detalladito, hermoso, y cada tanto hay algún garchecito, ahí, como podrán ver, como para que Maruho despunte el vicio. Pero después agarra una segunda novela de Edogawa Rampo, que es La Oruga, que es tremenda, esta no se puede ni mostrar, es toda una cosa truculenta, perversa, jodida. Te muestro algunas páginas que se puedan mostrar, porque es muy, muy perturbador este cómic, es una genialidad. El último que salió, el que editó hace poco, es este, que es este, es un nuevo compilado de historias cortas, que ya lo leeré, y ya veremos qué onda. Pero bueno, si querés entrar al mundo mágico, misterioso, y truculento, de su giro Maruho, mi consejo es arrancar por acá. Esto es quizás lo menos heavy, muy lindo, muy interesante, un misterio, una historia policial, con elementos fantásticos, pero sin tanto guro, digamos, sin tanto gore, sin tanto cosas que van a causarte el choque, y la repulsión. Y bueno, lo que sí no podés dejar de hacer es enamorarte de Maruho, de sus climas oscuros, de su asquerosidad, porque la verdad que vas a encontrar un autor increíble, vas a querer más, te vas a internar en estas fosas sépticas del horror, y la vas a pasar bomba. Te voy a recomendar seguramente otros autores en futuros videos, que prometo, para muy pronto. Chao. Chao.